manjaro es una distribución muy muy amigable con el usuario final de hecho esta es una de las pocas distribuciones que realmente no necesitas la consola absolutamente para nada antes de empezar con la interfaz de manjaro también deberías saber que manjaro es una distribución rolling release lo que quiere decir es que las nuevas versiones de manjaro van a venirte como actualizaciones no tendrás que bajarlas e instalarlas tú de una manera explícita esto tiene algunos beneficios y otros pues inconvenientes que bueno no voy a entrar en este vídeo pero para mí los beneficios pesan más que los inconvenientes y por último antes de empezar la revisión también deberías saber que manjaro tiene tres versiones oficiales kde plasma que es la que voy a revisar gnom 43 que es la versión actual en el momento que estoy grabando el vídeo y xfc sobre la versión de gnom voy a revisarla ya que me parece una opción muy interesante para evitar la larga curva de aprendizaje de kde bien vamos a la pantalla y revisaremos cómo es manjaro con kde plasma sin adentrarnos en la mayoría de las opciones que son de kde como en la mayoría de las distribuciones pues tenemos una barra aquí en la parte de abajo de la pantalla en la cual en la izquierda está el lanzador de aplicaciones las aplicaciones abiertas y las que están ancladas para un acceso rápido y a la derecha tienes pues los iconos misceláneos en los que te muestran pues algunos programas abiertos el micrófono el volumen los altavoces la hora el calendario y tal hasta aquí es todo lo habitual de cualquier distribución y si este vídeo te está siendo útil dale like y suscríbete una parte muy importante de cada son los elementos gráficos estos elementos gráficos te permiten añadir una especie de widgets que te permiten hacer diferentes tipos de cosas por ejemplo aquí podemos ver que podemos añadir un reloj analógico hay muchos y además se pueden obtener nuevos en internet cada elemento gráfico normalmente tiene varios aspectos diferentes por ejemplo el lanzador de aplicaciones aparte de poder cambiarlo tiene varios aspectos diferentes en las preferencias vemos que hay muchísimas opciones de personalización de esta distribución como ya te he dicho no voy a revisar las todas revisando las el vídeo se extendería demasiado y no es mi intención en el apartado de aspecto hay varios temas globales que se pueden cambiar con un solo clic además se pueden descargar nuevos temas globales aparte de esto puedes revisar cada opción del tema hasta los colores y opciones más insignificantes se pueden cambiar muy bien habiendo visto el aspecto general de la distribución un poquitín por encima sólo lo suficiente como para ver cómo es esta distribución vamos a ver algunas herramientas y funcionalidades que hacen que esta distribución sea para mí una de las mejores sino la mejor distribución de linux que hay ahora mismo una funcionalidad importante es la copia de seguridad el programa que utiliza manjar o es timeshift timeshift también lo utiliza linux mint y es un programa que he utilizado pues tanto en manjar o como en linux mint y me gusta cómo funciona realmente no sé si hay alternativas mejores es posible pero timeshift funciona muy bien y es un programa totalmente recomendable siguiente herramienta que es una herramienta muy sencilla pero funciona muy bien es espectáculo espectáculo o espectáculo que es el capturador de pantalla que viene por defecto instalado en manjar o es una herramienta que solamente te hace capturas de pantalla no graba vídeo y lo hace muy bien es muy sencilla muy rápida con muchas opciones de guardado y de hacer la foto simplemente es lo que hace y lo hace muy bien totalmente recomendable como característica tenemos a dolphin como administrador de archivos funciona muy bien así que es un punto positivo a tener en cuenta y por último pero en realidad para mí lo más importante es la característica que hace que manjar o sea la distribución más amigable con el usuario final y es que gracias a esta característica realmente es prácticamente innecesario tocar la consola en manjar o y si si te has informado antes sobre manjar o ya sabes seguramente sobre lo que estoy hablando ahora ahora es una característica que te habilita repositorios mantenidos por usuarios esto tiene ventajas y desventajas pero para mí las ventajas son más que las desventajas y de esta manera gracias a estos repositorios no hará falta que descargues ningún archivo instalable no te hará falta que instales programas con la consola simplemente como en cualquier teléfono android puedes entrar en la tienda de aplicaciones escribir lo que estás buscando e instalarlo siempre y cuando te fíes de la fuente la manera de habilitar ahora es realmente sencilla simplemente tienes que entrar en la tienda de software en la pantalla principal en el lado derecho entrar en el menú preferencias dentro de las preferencias tienes que irte donde pone terceros y activar soporte en este mismo apartado puedes activar también plat pack también es útil y está bien tenerlo y para mí esta es la mejor característica de manjar o por supuesto no es lo único positivo que tiene manjar o tiene muchas otras características muchas de ellas no he hablado en este vídeo ya que realmente me extendería demasiado pero esta es la definitoria para decantarte por manjar o en cuanto a algunas características útiles que tiene manjar o y además ayudado por k de plasma es que el cambio del controlador gráfico es realmente sencillo el cambio del núcleo es tan sencillo como el cambio del controlador gráfico simplemente tienes que entrar en el apartado correspondiente del menú seleccionar el nuevo núcleo e instalarlo y al reiniciar se te iniciaría con el nuevo núcleo si es que fuese más nuevo que el anterior y si quieres bajar a un núcleo más antiguo simplemente instalas el antiguo borras el nuevo reinicias y ya estarías con el núcleo nuevo de momento estas son todas las características que voy a comentar ya que si no el vídeo se me haría muy largo hay muchísimas muchísimas otras cosas sobre las que podría hablar sobre manjar o te animo a probarlo a continuación voy a comentarte lo que más me gusta de manjar o empezando por su página web y lo que es para mí su modelo de negocio el equipo de manjar o ha escogido muy bien su público objetivo y creo que ha sabido muy bien cómo hacer las cosas para que su distribución tenga mucho éxito y que cada vez tenga mayor éxito y es que aún siendo open source aún siendo arch han sabido adaptar la distribución arch a un usuario final que en realidad ni siquiera tiene por qué saber cómo funciona el sistema operativo simplemente se puede dedicar a utilizarlo y a disfrutarlo además de por sí ya te permiten incluir de una manera muy sencilla programas propietarios de ninguna manera te niegan o te dificultan el uso de éstas lo cual para mí es un punto positivo habiendo dicho estos pocos aspectos que hay muchos más que me parecen muy positivos te comentaré qué es lo que no me gusta de manjar o de manjar o con cada plasma no me gusta el hecho de que si bien por un lado es bueno tener muchas opciones para personalizar estas mismas opciones facilitan que toqueteando pues algo que no se conozca se pueda romper la distribución aparte de hacer que la curva de aprendizaje sea muy muy larga es en comparación con otras distribuciones orientadas al usuario final de las más largas que experimentando yo además he visto que en su página me venden unos teléfonos móviles con manjaro y los precios que he visto me parecen irreales ya que el hardware que nos ofrecen estos teléfonos costando unos 500 euros o dólares estos teléfonos el hardware que nos están ofreciendo es de un teléfono de menos de 200 euros en amazon ya sea de cheo me o de la marca que sea con un android que le ponga el fabricante realmente ahí no acabo de ver yo esto como una buena compra pero bueno es así como lo ha decidido la empresa y si sigue manteniéndolo es que debe haber clientes interesados muy bien esto yo creo que ha sido suficiente he dejado muchas cosas de lado pero creo que de las partes más importantes que podrían interesarnos a los usuarios finales que no quisiéramos adentrarnos mucho en la parte interna de manjaro ya las he comentado espero que este vídeo realmente te haya servido para algo si hasta ahora no te has atrevido te invito a que pruebes por lo menos manjaro en live usb para que te familiarices con este extenso menú de personalización que hemos visto muy brevemente mírate la distribución sin miedo a romperla y realmente espero que lo que te he contado hoy te sea útil si así ha sido dale like suscríbete y nos vemos en mi próximo vídeo adiós